Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montón, chicos, chicas, de que estáis bien Y si no estáis bien, pues hay que intentar estar bien o aparcar los problemas Porque, chicos, chicas, es el momento de la Forza Review ¿Cuántos tiempos, cuántos días ya? ¿Cuántos tiempos, madre mía? ¿Cuántos días ya sin hacer Forza Review? Me apetecía un montón Este coche ha cambiado de color, yo lo he visto, era rojo y se ha puesto azul Y, chicos, como veis, estamos manejando este Mercedes 300 SL O, mejor dicho, el famoso Woolwing El coche que se abría con las puertas como si fuesen alas de gaviota Que se llaman literalmente así Y, chicos, chicas, la Forza Review de hoy no va de este coche Como habéis leído en el título, va de su sucesor El siguiente coche, el que salió para desbancar este O, mejor dicho, para actualizar este coche tan mítico, tan legendario Y que yo he tenido la oportunidad de ver solo una vez En Puerto Banuso, en Marbella, aparcado frente a la tienda de Louis Vuitton Vi uno de estos y se me cayeron los huevos al suelo ¡Qué coche más bonito! Lo tenían precioso, además estaba el dueño allí Y le pregunté, le estuve haciendo preguntas sobre el coche Y resulta que el coche ni siquiera era de ese hombre Que era un hombre de unos 50 y tantos años Sino que era de su hijo O sea, ¡yo quiero ser tu hijo! ¡Quiero tener ese coche, por Dios! No, de verdad, es súper bonito No es un súper deportivo, no es el coche más rápido que te puedes encontrar Pero es un coche con mucha historia Una leyenda O un, bueno, mejor dicho Leyenda, sí, una leyenda Podríamos decirlo leyenda Iba a decirlo más por encima Pero yo creo que una leyenda le queda, le queda bien detalla A este, a este coche A este Mercedes 300 SL Un coche súper bonito Súper elegante Rápido Tiene, creo que lleva un motor de los tochos Pero bueno, como ya digo No vamos a, no vamos a hablar de este coche No, 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 no Así me encuentro Que no sé dónde estoy Voy para el festival Estoy viendo así y me encuentro, eh Eh, vamos a pillar nuestro Mercedes SLS Mercedes AMG SLS Y vamos a hablar un poquito de él Es un coche que no he hecho Forza Review todavía Creo que ni siquiera hice Forza Review Un Forza Horizon 3 Y el otro día estaba yo en el sofá con mi novia Y me dice Oye ¿Tú has hecho alguna vez la Forza Review del Mercedes SLS? Y digo Voy a buscarlo porque no lo sé Y me pongo a buscarlo y digo No, no lo he hecho Entonces Eh, ha sido el día de mi novia Así que Por eso lo tenéis hoy aquí La Forza Review Si a alguien le está molando la Forza Review Le mola el SLS Que le dé las gracias a mi novia Bueno Por aquí Metemos segunda Y como ya digo Vamos al festival A recoger nuestro coche Es un coche que ya tenía Que ya había conseguido Comprado en otra ocasión Ahora mismo no recuerdo muy bien Si lo he conseguido Lo compré Me lo dieron No tengo ni idea Pero lo que sí que sé Es que lo tengo nuevo No lo he estrenado No lo he conducido No lo he visto Y sé algunas cosas de este coche Que a lo mejor Os gusta saber Entonces Además de probarlo Eh, por qué no Eh, qué gallo Por qué no Hablar un poquito sobre él Verlo por dentro o por fuera Y cómo no Meterlo a la Goliat Con tracción trasera Y con toda la potencia Que podamos meterle Eso es lo divertido Lo más divertido de hoy Vale Mis coches Vamos a ir a Mercedes Qué bonito que es este Mercedes 300 Es el del 54 El SLS Chicos Es un coche que se presentó en el 2009 Y salió a la venta en el 2010 Vale El Mercedes SLS Es el primer coche creado O mejor dicho Mejor dicho Diseñado por AMG Eh, y fue como ya digo El sucesor de este Mercedes 300 SL Coupé Que yo creo que Como es un coche tan mítico Tan legendario Y tan brutal Quisieron hacer algo Que se le Eh, que digamos Que mejorar Lo que ya había Y crearon el SLS Y yo creo que el SLS Dieron en el clavo Y una de las características Más importantes Como la de este 300 SL Son sus puertas En forma de gaviota Que es Bueno, las puertas en forma de gaviota No, las puertas de ala de gaviota Creo que se llaman algo así Aquí lo tenemos Es el SMG Aquí marca del 2011 Pero este coche Originalmente salió producción en 2010 También hay varias motorizaciones O varias Eh, varios Eh, varios updates del motor Entonces este coche puede llegar Desde los 570 caballos Hasta los 700 Dependiendo del modelo Que sea Y del año en el que esté hecho Eso es lo que he leído, eh Tampoco es que yo tenga este coche Y lo sé, paciencia cierta Pero este en concreto Tiene 426 kilovatios Que son Lo vamos a traducir rápidamente Vale Tengo aquí la La famosa calculadora Flow Es mejor que cojas Y multipliques Por 1 por 30 Porque en realidad No es 1 con 3 Es 1 con 3 4 1 No es No es lo mismo O sea No van a salir las cuentas Nunca Igual, igual, igual 426 kilovatios Son 570 caballos 570 caballos En esta edición del 2011 Del Mercedes SLS AMG Como ya digo Primer coche creado por AMG Este coche cuando salió producción También fue coche De la Fórmula 1 Fue safety car Con Con sus mierdas Y sus cosas Y también además Compitió en la categoría GT3 Con el Mercedes AMG SLS GT3 Y hay un dato Muy curioso de este coche Que ahora también os voy a contar Que tiene que ver Con eso que pone ahí De 6.3 Y con el motor Ahora lo vamos a ver Bueno Como vemos Tenemos una evolución Muy modernizada Aunque ya está un poco caduco Es un diseño atemporal Pero se nota que está Un pelín caduco Ya este coche Con respecto a los nuevos Deberían de sacar Dentro de 5, 6, 7 años Uno nuevo Un nuevo Mercedes Que se abra las puertas En forma de gaviota Y que continúe el SLS El GTR no continúa el SLS Aunque siga la misma línea No es lo mismo No es que sí que es lo mismo Porque lo han dicho Para mí no es lo mismo Para mí se tienen que abrir Las puertas igual Y tiene que tener Este morro Parecido al otro Para que de verdad lo sea Para mí no es Una continuación El AMG GTR De la AMG SLS Pero igual sí Para mí no lo es Así que hasta que no saquen Uno que lo sea No lo va a ser Vale Como ya digo Tenemos un motor Muy prominente Muy largo Muy, muy, muy grande Eso dijo ella Y un V8 Aquí metido dentro Con una cilindrada Bastante curiosa De la que vamos a hablar Ahora en cuanto abramos el motor Aquí vemos el logo De Mercedes Super grande Con las típicas barras Digamos que había antes De hecho los GTR nuevos Los primeros También tienen esta barrita Que junta a la estrella Con los lados Luego ya salió La típica parrilla Así con las líneas Y que le daba un toque Mucho más agresivo Y las cambiaron Pero en principio es esto De hecho Los clase A Del modelo anterior Que el que hay actualmente Y los primeros También llevaban esta mierda Bueno Los faros No son que me terminen de matar Pero me gusta Como quedan integrados Es decir Si me fijo en el faro No me gusta Pero si lo veo En general sí No sé explicarme Luego tenemos aquí Unos respiraderos Para que el motor Pues se vaya Aireando un poquito Para sacar el calor Y evacuar todo lo Todo lo que esté caliente Ahí Eso dijo ella Rápidamente Ahí está Vemos que aquí Tenemos una llanta Que no es monotuerca Sino que tiene sus cinco Perlos Sus cinco tornillos Aquí vemos un aireador También Y vemos una inscripción En el que pone 6.3 Que esto vendría A referirse a los litros Del motor Pero esto está erróneo Ahora lo vamos a ver Vemos el retrovisor Con intermitente Vemos la forma de la puerta Que corta el techo No por el centro Pero si por la El tercer cuarto O vamos a llamarlo De esa manera O el segundo tercio Y vemos que también El tirador está justo y bajo Bastante integrado Un poco feota Si te pones a fijarte Pero si lo ves en conjunto No se nota De hecho yo no me había fijado Hasta que no me he fijado Literalmente no me había dado cuenta De lo mal que quedaba Hasta que no me he fijado Es decir a mi en realidad Si ves el coche en conjunto No queda mal Si te fijas en esto Y dices Lo podrían haber escondido En otro sitio Por ejemplo Ves que aquí se levanta Un poco el este Pues igual ahí Podría haber puesto el tirador Pero no lo han puesto y bajo No creo que sea mala decisión Simplemente pues bueno Por algo lo habrán hecho Vale Luego la parte trasera Que es una de las más bonitas Que existen en los AMG Mirad Que bonitos Los faros traseros Mirad Este alerón Que también se despliega Vemos aquí Leemos AMG Y aquí leemos SNS El logo de Mercedes En el centro Y dos escapes A cada lado Bueno Este coche lleva un motor V8 Ahora lo vais a ver Es un motor V8 Pero Si me deja abrirlo Pero No es un V8 normal Es decir Si vemos que aquí No pone nada Vale Y vemos que aquí pone 6.3 Y vemos que aquí no vuelve O sea No pone nada Es curioso porque En los AMG O en casi todos los supercoches La cilindrada La viene puesta aquí Se la ponen aquí En plan Mira Mira la cilindrada Vale Aquí está la cilindrada Entonces dices Vale Aquí no lo pone ¿Por qué no lo pone? Pues porque es muy curioso No sé si ha sido por marketing O por competir con alguien Pero este coche no es un 6.300 Es un 6.200 y poco Ni siquiera es un 6.280 Un 6.230 No Es un 6.203 204 De hecho ¿Qué cojones? Voy a consultarlo Porque creo recordar Que era 6.206 O algo así O sea Súper poco Y no sé por qué lo ponen 6.300 No es un 6.300 Es un 6.300 Eh 208 6.208 Centímetros Cúbicos Y aquí nos marca 6.3 ¿Nos están estafando? Pues no lo creo Entiendo que al que se vaya a compro En el S Le van a explicar Que el motor tiene esto Pero a la vez pone esto aquí Entonces no creo que sea Para estafar Simplemente Yo creo que es o por marketing O por querer competir con alguien Vamos a abrir este alerón Para verlo Un alerón muy simple Pero a la vez muy bonito Me gusta este alerón Lo que no me gusta es la parte de abajo Del alerón Pero bueno Me gusta el alerón Abrimos el Maletero Se me ha ido justo en el último momento Se me va en el último momento Macho Se me va Se me va No puedo Ahí está Abrimos el maletero Vemos que Para ser este coche Tiene una capacidad media Tampoco es que sea enorme Pero una capacidad media Abrimos una puerta Mirad estas puertas Que Preciosidad de puertas Por Dios Es que me parecen Uy Que he tocado Que he tocado No Me parecen las mejores puertas De 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 Todo el mundo Luego dirán No flow Las de Lamborghini Están mejor Porque tal No pero tal Me gustan más estas Me gustan más estas Que las de Lambo Pero Me gustan más las de Koenigseg Que las de cualquier otro Entonces yo creo que Koenigseg Que es el vencedor aquí Nos sentamos dentro Nos sentamos dentro Ahí está Sentamos un poquito difícil Por lo que se ve Miramos a la derecha Vemos un asiento En cuero Alcántara Bastante cómodo Deportivo Parece ser que sí que recoge Aunque no lo sabemos Hasta que no lo probemos Este no he tenido todavía La oportunidad de poder testear En la vida real Pero lo haré Seguro que lo haré Vemos dos airadores aquí Bastante simétricos Con el del centro Que no está en simetría Con el último Pero sí que se ve Un espacio bastante distante Como que puede ser perfectamente La mitad Del espacio que hay Entre este y el siguiente Vemos la guantera Todo el salpicadero Toda la consola central Una mini pantalla Recordad que estamos hablando Del 2010 2010-2011 Coche que se empezó a fabricar En 2009 Que las pantallas No eran todavía Lo que tenían que estar Y aquí ya tienen una pantalla Esto estaba adelantado A su tiempo Aquí vemos una consola central En carbono Todos los controles Con tus números Y toda la movida Para el teléfono Que antes tenían los Mercedes Tenemos el climatizador Vemos la palanca De PRND Todos los controles De conducción CS, S, S, Plus y M Comfort, Sport, Sport Plus Y manual Engine, Start, Stop Esto sabemos lo que es Sport, Off Vale, esto si pones en modo Sport Para poder quitar el control de tracción Para poder levantar el alerón Y luego tenemos el botón AMG Ni idea de que significa eso Pero yo creo que será Como un modo pista Un modo track Yo creo Un modo track puede ser Aquí vemos el reposabrazos O apoyacodos Como queráis llamarlo Y aquí tenemos el volante Super Clasicón Redondo Es como el El Mercedes El Mercedes McLaren AMG Os acordáis de ese El SLR Me recuerda bastante Aunque bueno Pues es un poquito más bonito Pero No me gustan los deportivos Con los volantes redondos Los deportivos tienen que ir Con el volante cuadrado Bajo mi punto de vista Vemos también el cuadro Ahí analógico Me encanta Pantellita en el centro Leemos AMG Intermitentes Las levas up down Bastante pequeñas Para mi gusto Y el volante muy 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 Soso El stitching en blanco Le da el toque Pero es un poco Sosainas Y aquí a la izquierda Vemos el control de luces Y otro aireador Pues sin más Vamos a arrancar este bicho A ver como suena ¿No? Vale Ahí está el botón Me encanta que el arrancar Este en el botón Vamos a escuchar este V8 Como suena este V8 AMG roto total Otra cosa Y otro detalle Que también me gusta mucho Es poder ver Ahí las revoluciones Donde pone AMG encima Para hacer los cambios Por ejemplo Cuando lleves otra cámara Otra pantalla Que no se vea el volante O algo así Para poder ver los cambios Y tener que bajar la vista Me encanta como se ve Por cierto Este es un coche De 570 caballos Como ya he dicho 571 Y que marca En papeles En la vida real 320 kilómetros Una velocidad punta ¿Será esto cierto? Vamos a comprobarlo Vamos a la autovía A ver si este coche De serie De verdad Alcanza los 320 o no Recordemos que estará lloviendo O será de noche Para putearnos Pero aún así Vamos a intentar Ver esta velocidad punta Ni llueve ni de noche Pero que Dios Le mata con la lotería ¡Uh! ¡Uh! Divertido, ¿eh? Divertido que te cagas Pero bueno Ya hemos visto que se va de serie Imaginaros cuando lo tuneemos Pero divertido sí, ¿eh? ¡Wow, wow, 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 wow! Me encanta como se ve Como parpadea Y justo si pasa Del parpadeo Corta inyección Ahí está, ¿veis? Me encanta, me encanta, me encanta El sonido me parece brutal, ¿eh? El sonido del SLS ¿Por qué nunca subí el SLS? No lo sé Nunca lo voy a saber Vale, ya vamos a 260 Yo creo que sí puedo marcar 320 Con buenas condiciones en la autovía, ¿eh? Yo creo que sí Me encanta como suena Y me encanta Este, este Ya no sé el sonido Es el El feeling V8 Que tiene mucha salida Y mucho de lo que tú quieras Pero luego las recuperaciones en altas Les cuesta Este es el feeling V8 atmosférico ¡Uh! Me encanta Luego creo que salió también una edición Black Series O algo así El SLS Black Series Puede ser O me estoy colando Es que sé que ha salido una Black Series ahora Del GT De la MG GTR Que es como si una MG GTR Y un GT2 R Y se hubiesen tenido un hijo Literalmente Y sale la MG GTR Black Series Sinceramente es muy bonito Pero es que Es como una mezcla entre el Porsche GT2 Y el Es que literal, ¿eh? Quiero que lo veáis Y la verdad es que No sé si la versión No sé si salió una Black Series de este Creo que sí Pero no lo tengo claro La verdad es que Ahí me pilláis No, no lo sé Y la verdad es que Tampoco sé si esa versión Llevase turbo Sobre alimentador O algo No tengo ni idea No tengo ni la más remota idea La verdad es que este coche se va, ¿eh? Es divertido Lo único que me da un poco de miedo Porque al ser un V8 delantero Estoy convencido de que seguramente Tengamos algo de subviraje En curvas muy rápidas O igual no No sé A ver Noto bastante sobreviraje Con lo cual el subviraje Puede que se contrarreste Pero ¿Cuán bueno es este sobreviraje excesivo? No lo sé Recordad que tenemos que tunearlo primero Antes de meterlo a la Goliat Y creo que ahí Si metemos turbos o cosas así Se nos puede ir de las manos el coche Completamente Y continuamente Entonces No lo sé No lo sé Es un coche que me gusta mucho Eh... Hacer la review Es un coche que no sé por qué Nunca lo hice Sinceramente con lo que me gusta este coche Creo Recordar Si que he visto uno Pero nunca pude conducir uno Yo lo que quiero es conducir uno ¡Uh! Se puede mantener Pero hay que Hay que entender el coche No No en cinco minutos No lo vas a poder Hacer bien Pero entendiendo el coche Si que se puede Porque no se va del todo ¿Veis? No se termina de ir Entonces Si que se podría hacer Pero entendiéndolo muy bien Bueno Vamos a la velocidad punta Chicos, chicas Mercedes AMG SLS De serie 2011 Salimos en cinco Cuatro Tres Dos Uno 571 caballos ¡Ya! Quemando ruedas Hasta el corte En ocho mil vueltas Metemos segunda Llegamos a cien kilómetros por hora Tercera Entramos al túnel Ni más ni menos Que a 170 Vamos a escuchar SV8 roncar Suena muy gordo La verdad es que hay veces Que suena como que Tira de abajo Pero el coche sigue subiendo De velocidad Sin ningún problema 270 Salimos prácticamente Hemos subido Unos cien kilómetros por hora Unos noventa Cien kilómetros por hora En el primer túnel Aquí he tenido que sortear Dos coches Con lo cual la trazada mía No la he podido efectuar Así que tenemos que rebobinar Para que el tráfico Siga avanzando Y yo pueda hacer mi trazada Ahí está 290 Recordemos 320 Marcaba el fabricante 310 320 Cambio automático De 7 velocidades Por cierto 330 Hemos superado Lo que marca el fabricante Esto puede ser real 335 336 37 38 338 La velocidad punta Del Mercedes AMG SLS Cochazo eh Bonito Un sonido precioso Buena velocidad punta de serie Buen motor Las puertas flipantes Un coche que va a pasar a la historia De hecho yo creo Que es posible que este sea uno de los pocos coches AMG De Mercedes Que O el primero Mejor dicho El primer AMG de Mercedes Que puede alcanzar el millón de euros O los No sé si valdrá ya un millón de euros Es posible que valga ya un millón de euros No tengo ni idea Pero Si no lo ha alcanzado ya Seguramente lo alcance el primero O O Los dos millones Que tampoco sé cuánto vale este coche En la vida real A ver Sé cuánto puede costarte Cuando salió Porque lo he consultado Pero lo que no sé es lo que te puede costar hoy en día En precios retail Sí que sé que estaba cerca de los 300.000 Pero claro Estamos hablando de que hoy en día Este coche Puede costarte 500 600 700 Dependiendo de Dependiendo del El sector donde tú quieras venderlo Quiero referir Si tú vas a venderse a una persona que le gustan los coches Y tiene mucho dinero Estoy seguro de que no te va a pagar un millón por él Pero Si Tienes una persona con dinero Que además Es coleccionista O le gustan ciertos coches O es fan de AMG O sabe de la historia Del Goodwin A lo mejor Es posible que ese hombre Sí que te lo compre por un millón Depende Del mercado que escojas Para vender este coche En la vida real Obviamente estoy hablando Sí que estoy seguro de que podría alcanzar el millón O el millón y medio Como ya digo No tengo ni idea de lo que vale Igual vale 3 millones Y me estoy pegando en la patinada Pero bueno si vale 3 millones Pensad lo que estoy diciendo Pero con 3 millones Vale no con 1 Para que os hagáis una idea Me refiero a que Es un coche que puede alcanzar un valor muy elevado Si encuentras con el cliente adecuado Todas las personas quieren este coche Saben La gente sabe que coche es Pero no todos pueden pagar Lo que realmente vale Lo que significa Porque no lo pueden No en cuanto a que no tengan dinero Sino a que no lo pueden entender El por qué te puede costar tanto Un coche que no valía tanto No porque no es un coche normal Es un coche que sigue otro coche Que tiene una historia Y este coche se ha convertido en otra leyenda No sé si me habéis Seguido o no Pero me he intentado explicar Lo mejor que he podido Vale vamos a ver Que tipos de motores se le pueden poner Yo no voy a tocarlo Pero aquí tenemos El V8 que tenemos O el V10 5.2 Del Lambo Huracán Y Y Del R8 Vale Le vamos a Dejar la tracción trasera Como ya estáis viendo No lo vamos a tocar Y luego lo podemos cambiar De atmosférico a turbos O A sobrealimentador A ver Estoy viendo que el turbo Me va a dar un poco más Pero es que la patada La patada que me puede dar Puede ser La patada que me puede dar Puede ser impepinable No sé qué hacer Le voy a meter sobrealimentador Así cambiamos un poquito El estilo Que el turbo Lo estamos últimamente Utilizando demasiado Esto lo tenemos que poner Para el giro Tres cuartos de lo mismo aquí Uff Qué horrible No os preocupéis Que antes de acabar el vídeo Lo cambiamos Y esto Que vais a ver ahora Son luces De aquí arriba Son luces del safety car A que mola Se le pueden poner luces del safety car No lo voy a hacer Porque me añade peso Y me quita la aceleración Pero bueno Que se le pueden poner luces De safety car a este coche Vale Como ya digo Luego le he puesto Este lip delantero Y salieron tan horrible Para poder ahora Modificarlo Y ponerlo todo en girar Para que no hayan problemas En las curvas Pero luego Como ya digo Antes de acabar el vídeo Volveremos Y lo dejaremos Estéticamente Al menos de serie No sé si todo Pero al menos estéticamente Si voy a dejar de serie Porque queda horrible Pero horrible esto Vale Vamos a cambiar O a mejorar la transmisión Por aquí Por allá Línea de transmisión Y vamos al diferencial Aquí está diferencial Venga Diferencial total Vale Salimos de aquí Plataforma y manejo Las suspensiones De drift No las quiero Así que van a tener que ser De competi Nada mal Voy a meter Barra de torretas No sé si era de torretas Estabilizado Ahora de otro punto Creo que son por abajo Y un Una lipo 300 kilos menos No está nada mal Es como si hubiésemos quitado Asientos y todo Vale Motor Filtro del aire Le metemos este Más 7 kilovatios Inyectado Más 10 kilovatios Encendido Más 8 kilovatios El escape nos va a dar 12 kilovatios más El árbol de levas Para que suba rapidito De vueltas Las válvulas De competi El bloque motor De competi Los pistones Reforzados El sobrealimentador Le voy a meter Más tocho que haya Obviamente Lo tengo que hacer El intercooler Para refrigerar Esto parece que baja Pero en realidad ayuda Aceite De competi Y el Volante de inercia Menos 4 kilos Y que ayuda también A subir las vueltas Más rápido Vale Instalamos confit Chicos chicas Hemos pasado de tener 426 kilovatios Que como hemos dicho Hace Hace Nada Antes de empezar el vídeo Nada más empezar el vídeo Hemos dicho que eran 571 Caballos Ahora tenemos 674 kilovatios Que marcan 903 caballos Eh Si Vamos a decir Más de 900 caballos Casi 904 Pero bueno Más de 900 caballos Estamos hablando de que Le hemos quitado Casi 300 kilos Ha mejorado mucho El gel lateral Y ha pasado De 571 caballos A 900 No está nada mal No está nada mal De 571 a 900 Es una locura Es casi el doble Casi casi Faltan ahí 200 Pero casi casi Vale Vamos a ajustarlo Y a ver si luego No la liamos Porque recordad Que vamos a hacer Otra goliate en trasera Y ya sabéis Que no se me dan nada Bien las goliate en trasera Eh Ya lo estoy viendo últimamente Que tengo que rebobinar mucho Y tal Pero bueno Prefiero aprender así Y ya Ya lo haré bien Ya lo haré Ya lo haré perfecto Al principio tampoco Lo hacía perfecto total Y rebobinaba Y al final me salía perfecto Así que ya me saldrá perfecto Con trasera Simplemente Hay que ir aprendiendo 2.9 La velocidad De 0 a 100 Lo veo lento La punta está estirada En teoría A los 363 No me apaña Y también te digo Una cosa Eh Si yo lo estirase Si yo lo estirase Simplemente para ver Donde cae la curva A ver 363 Con 4 Pero esto es irreal Porque yo aquí me salgo De reps ¿Entendéis? Es decir Tengo que bajarme Un 0.2 Porque si no me salgo Me salgo de gráfica Me bajo un 0.3 A ver si me puedo A ver si me puedo subir Un 0.1 Y lo bajo un 0.2 En total Esto tiene que ser Punto a punto Hasta que veamos Ahí un 0.2 Vale Tenemos que ver Un 0.2 0.1 Aquí ya me estoy saliendo Casi de gráfica 0.2 Vale Esto Voy a dejar tal cual Obviamente El freno del 90 90 Y el diferencial Esto no lo puedo tocar Así que vale Pues vamos a hacer La golea Voy a pintarlo Eso sí Este coche cuando salió Creo recordar Que lo tenía Yo no sé si lo vi en amarillo La primera vez O algo así No Estos son los colores Que daban de serie Oye Pues no sé decirte Pero este color Este color Me parece brutal Y este también Aunque el blanco Me gusta ¿Eh? ¡Bah! Esto es como un nardo grey Es que no puedo verlo Uno sí que puedo verlo Me gusta, ¿eh? Sí, sí Lo voy a pintar así Me encanta este color O sea, me he enamorado Los retrovisores Sí me dejan lo pintan en carbono Eso es El alerón Me deja ¡Uy! Me deja Carbono Las llantas Todos los grupos de pintura Carbono Vale Y las ventanas en neón Perfecto Pues ya estaría Guardamos el diseño Y nos vamos a la golead Voy a probar el 0 a 100 Como siempre hago hasta la curvita Aquí nada más salir Y hago viajar rápido Para no spoilearme con el coche Y no aprender del coche Y pegarme la piña En la golead Que sé que es lo que queréis que haga Que me pegue la piña en la golead Bueno Más de 900 caballos Sobrealimentado Tracción trasera pura Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Porque el sobrealimentador Que le hemos puesto encima De los buenos Vale ¿Cómo es? Mi volante tiene juego ¿Lo oís? Tiene juego No sé por qué Ha cogido como juego Creo que da un golpetajo Que le metí una vez Y ha cogido juego Pero bueno No pasa nada Está bien agarrado No pasa nada No hay problema Vale Ojo Como es un estupeo Ocho atmosférico Eh perdón Sobrealimentado Vamos a escuchar el gato Se oye poco Pero se oye Uf Es muy culero Se va mucho de culo Pero cuando digo mucho Es mucho Vale Pues vamos a la Goliath A ver cuánto sufrimos Obviamente la salida Vamos a sufrir Como unos cabrones Vamos a quedar ahí clavados Seguro Porque hay coches Tracción 4 Y demás Y se van a pirar Así que la salida No vamos a quedar clavados Pero luego hay que ir remontando Y ver si hacemos menos de 10 minutos Qué putada He pintado sin querer El alerón de abajo El pequeño De negro tío De carbono No me he dado cuenta Vale Eventos personalizados El Goliath Verano dos vueltas El Goliath verano una vuelta Este es Vale Dos vueltas no Una vuelta Es que antes Lo que hacía también era Daba dos vueltas Y marcaba el tiempo de parado Y el tiempo cuando pasaba por meta Porque no es lo mismo Un tiempo de parado Con un total Que con un trasera Por ejemplo Si este coche fuese total El tiempo de parado Sería mucho mejor Porque salimos mucho antes ¿Entendéis? Entonces es como si nada Qué bonitas las puertas Pero el trasera Se va a quedar derrapando un poco Hasta que no meta segunda Tercera, cuarta Me voy a enganchar un buen grip Entonces eso es lo que me da miedo Y si salgo con menos gas Voy a patinar igual Voy a intentar meter marcha Y darle otra vez gas Voy a seguir patinando Porque tengo sobrealimentador Y no le va a costar subir de vueltas Entonces no sé Qué voy a hacer No sé cómo voy a salir todavía Pero sé que me va a costar Simplemente me baso En la experiencia que he tenido Con otras salidas Con... Últimamente con las goleas De tracción trasera Que estoy haciéndolo Todos los pechos de tracción trasera Todos los que son traseras Obviamente Pero claro A ver qué pasa ¿Voy a montar a medio pedal? La salida como el culo, ¿eh? Vale No sé por qué está amaneciendo Pero ok Vale Problemas con este coche No hay que subir a los escalones Si te subes al escalón Pierdes la tracción Aún así Va plantado Va plantado, ¿eh? Quiero ver las curvas lentas, lentas Estas aquí es donde más suelen surgir Los traseras Este tipo de curvas Muy... ¡No! Gusto iba a deciros Muy plantado Voy a dar gas fondo Y antes de dar gas fondo Ha pasado eso O sea, no he llegado ni a dar gas fondo Estoy corrigiendo mucho por aquí Vale, voy Quinto Es complicado manejar este tipo de coches Con tracción trasera Pero también es verdad Que con el sobrealimentador Ayuda bastante El turbo no ayuda para nada A que puedas dar una vuelta cómodo El sobrealimentador, sí Eso, que este coche Tiene una muy buena estabilidad Que es probable Hombre, para tener 900 caballos No estoy saliendo de las curvas Nada descontrolado A no ser que pille algún Cambio en el asfalto Como un escalón A un cambio de rasante O algo así Ahí sí que noto que el coche va un poco más liviano Y que pudo perderlo antes Pero aún así Lo noto plantado, eh Lo noto plantado Más de 300 ya Vale Aguantamos aquí No Lo he perdido Lo he recuperado Y lo he vuelto a perder Y ya no lo he podido recuperar Lo he perdido aquí Lo he recuperado después Y luego lo he vuelto a perder otra vez Es que tocas nada el césped Y la lías, eh Madre mía Aquí se le han dado bien, da Aquí viene Madre mía No hay que tocar el césped Ni acelerar a tope Cuando vas girado Nada Ni nada, eh Luego con este tipo de curvas El coche va estupendamente bien Vaya chapa que me ha hecho De hecho, me ha hecho tal, tal chapa Que sé que me va a afectar tanto en el tiempo Que no, no lo consiento Es que mira Abel ha frenado O el drivatar de Abel Abel, mi fotógrafo No, Abel, el otro Eh Ha frenado muchísimo antes de donde tocaba Y no sé por qué mi coche ha entrado cruzado ahora Se ve que bajó una marcha Que no tendría que haber bajado Vale Vale, ahora sí Me olvido de su chapa Y me centro en Gugardo O en Huevos Guarros O en el Tuercas Como queráis llamarlo Aquí hay que acortar Y hay que dejarlo fugir Casi lo pierdo Cuatro o cinco veces seguidas, eh Es que Es juguetón Cuando las condiciones de La carretera no son rectas Perfectas Dice, eh, cuidado, eh Que saco el culo y te la lío, eh Es lo que yo siento Y tengo un pelín De su pilaje Nada Muy poquito Pero yo creo que también es por el peso del morro No me noto rápido, eh Con este coche No me noto nada rápido Creo que también es porque Igo con demasiada prudencia Y ahora es cuando tengo que desatar Todo Todo el potencial de este coche Todo el poder de las manzanas Hay que desatar el poder de las manzanas Vale, vamos Vale, vamos, vamos Veremos Quinta Doscientos Me abro Me cierro Doble Preno Vas Quinta Vale, vale, vale Voy cogiendo el ritmo al coche Para ser un coche 900 caballos Tracción trasera Iba a decir No se va nada Iba a decirlo, eh Mientras me iba Lo iba a decir Te confías Crees que el coche va muy bien Dar gas antes de tiempo Y la cagas Es lo que pasa, eh No es que sea el difícil de combustible Ni mucho menos Pero te da tan buena sensación El coche De ir tan plantado Que te confías Y dices Pues me voy a meter Pues voy a abrir gas Y es cuando dices No, no No vas a entrar de morros O has abierto gas muy pronto Me voy de culo Eso es lo que Lo que le pasa a este coche Pero no le veo No le veo Puntos flacos A lo mejor la velocidad punta La curva lenta va bien La curva rápida va bien La frenada va muy bien A ver que tal va de puntas A ver que tal va de puntas Vamos muy bien de tiempo La verdad Oye, pues El coche al final me va a gustar y todo, eh Un coche que como ya digo Nunca había subido No sé por qué No recuerdo si en Forza Horizon 3 Lo llegué a subir Fíjate Creo que lo subí Pero no lo subí Creo que fue en plan Alguna comparativa con algo Pero no llegué a subir el vídeo De este coche Si alguien se acuerda Si lo subió o si no La Forza Review Que me lo diga por favor Porque yo ahora mismo no recuerdo Me he llevado unos cuantos palitroques Pero es que tenía que ir por esa trazada O me iba a mierda 320 330 340 Sigue subiendo 345 347 348 Vamos a ver que tal ahora En la zona de la playa Que es la zona que viene ahora Esa zona es muy, muy, muy rápida Ahí notamos un poquito De pérdida de morrete Vale A ver esta curva Porque si pierdo el morro Y pierdo patino Vale La he podido aguantar ahí Solo he dejado correr el coche Y las ruedas girando Han hecho Han hecho De absorción De velocidad Así que me han frenado Las propias ruedas Séptima 320 Cuidado aquí el repechito este Se nos puede liar Vale Otro repechito Vale Cuidado de no tomar ningún bordillo Ningún escalón Nada raro Cuidado con este repechito Se nos puede liar Vale Vamos tan rápido Que ya no se lía 335 336 No le veo una mejoría notable En comparación al coche de serie 345 Se me ha ido un poco de morro Se me ha ido un pelín de morros En un punto concreto Que no se donde ha sido Aquí Y ya no lo he podido meter Vale Aquí intenta tirarme Ahí intenta tirarme con todo Pero De hecho he intentado Mantenerme luego por el césped Coño que pico a la nariz He intentado luego Mantenerme por el césped Pero El césped es imposible Mantenerte por ahí Con este coche Claro Si tocas fuera Te la pegas Hay que hacerlo todo Super flando Super sutil Y super neck La verdad Tío Tengo la sensación De que tengo un moco Colgándome tío Puto aire acondicionado Que me hace moquear Tengo un aire acondicionado Pero es que Hace un calor tan brutal Últimamente en Alicante Tío Que me lo pongo Me muero Lo quiero moquear A morir No giro aquí La curva rápida La curva rápida No la puedo hacer muy rápida Parece raro lo que he dicho Pero es verdad Tengo que parar el coche Hasta 209 Tío He pasado por aquí Con coche a 360 A 360 A ver que sí Que lo que tú quieras Que voy casi al límite Del coche todo el rato Que tal Que es un coche del 2010 Que tampoco le puedes pedir peras Que tampoco es un coche Hecho para Batir re coordenadas Simplemente para honrar Un modelo de un coche pasado Y a su vez También ser un super deportivo Pero no para Petar los tiempos de todos ¿Sabes? Tengo problemas En las curvas rápidas El coche no entra En esta curva Que me abro siempre un pelín Para poder entrar mejor Luego no me ha entrado El coche Tengo que empezar a cerrarme Ya de aquí Abrirme aquí un poquito Bajar una marcha Las curvas Muy rápidas Son su Su problema La velocidad punta Y las curvas Muy muy rápidas Son un poco Putada Para este coche Sigo notando Que va muerto Tío Yo creo que es más Por el sonido Que emite Que por lo que pasa En realidad en el coche Porque voy a 7000 vueltas Y oigo que va muerto ¿Sabes? Vale Estos alimentadores No hacen su trabajo Os preguntaréis Flow ¿Por qué Esta golea Te está haciendo al amanecer? Pues no lo sé Juraría que he puesto mañana O mediodía Pero bueno Al amanecer Pues al amanecer Que mata Mientras no llueva Tengo que soltar el volante Porque se me iba de lado Tengo que dejar que el coche fluyera Aquí si lo hubiese hecho también Las tracciones traseras Hay las tracciones traseras Fíjate El problema es que he pisado El puto césped Ese es el problema Tío Que no puedo pisar el césped Con tantísima potencia en trasera Porque pierdo el coche Me puedo pisar a fondísimo En la curva Siempre y cuando sea una curva abierta Y vaya por el asfalto Si toco el césped Estoy jodido Minuto 7 ya, eh Yo creo que caemos en menos de 10 Pero no sé en cuánto menos Y la verdad es que el coche Se maneja bien Y se ve plantabilidad Pero las curvas rápidas Sobre todo las que tienes que tirar de morro No entra, eh Esa está peraltada Y siempre me cierro un montón Para salir lo más rápido que pueda Pero gracias al peralte Os puedo entrar aquí Si no hubiese estado peraltada Esta curva Es una curva jodida, eh De las que hay que frenar bastante Como por ejemplo esta curva que viene ahora Que es la curva Edgar Tiene dos cosas buenas Y una cosa mala La cosa mala es que llegan muy rápido Las dos cosas buenas es que Este coche entra bien Siempre y cuando la curva sea hacia arriba Y esta justo está hacia arriba Entonces bien, vale, perfecto Curva Edgar hecha Escalón le vamos a tener que tocar ¿Veis? Es decir, hay que pelearse con el coche Cuando tocas un escalón O te comes un poco O recortas un poquito La pista con algún trozo de tierra O algún arcen Ahí tienes que tener muchísimo cuidado Porque lo pierdes, eh Fijaros que yo por aquí siempre acorto Pero aquí tengo que ir más suave Porque si hubiese acortado Seguramente hubiese perdido el culo del coche Y a trompear Pero bueno He aprendido a llevar el coche En esta golead Me he cometido mis fallos He llevado a los límites Claro que sí Pero he aprendido a conducirlo No ha entrado en esa curva Pero he aprendido a conducirlo Y eso me gusta Aguantamos dentro de la carretera Esta es la buena En el límite del arcen Límite del arcen Aquí he tenido que colarme Pero no iba dando gas Así que no había problema Curva fácil 8.44 Vale, entraremos En 9 9.20 9.15 Vale, es que da la impresión De que puedes correr más Pero luego no puedes Vale Sexta Perfecto Pues 9.10 Y vamos a hacer unos 9.13 9.15 No está mal Meto Séptima Perdón No sé en cuánto he entrado La verdad Iba mirando la velocidad No ha estado nada mal No ha estado nada mal 9.16.4 No ha estado nada mal Pero Quizás prefiera una MG GTR Sí Este es un coche muy mítico Muy legendario Muy de Girarte cuando lo ves O de echarle una foto Con tu móvil Cuando te encuentras Algún aparcado de lejos Pero Habiendo probado la MG GTR Creo que me hubiese quedado Con la MG GTR Y otra cosa que me gustaría Que pusieran aquí en Forza Es el nuevo MG GTR Black Edition Me encantaría que lo metiesen A ver si suerte y lo meten Pronto Porque si no me puedo morir de las cosas Vale chicos Pues nada Acompañadme al festival Voy a quitar este alerón Ultra mega hiper feo Lo voy a dejar de serie Lo que es estéticamente Y lo dejamos por aquí Recordad gente Que podéis recomendarme coches De hecho necesito Que me recomendéis coches Que queráis ver en Forza Review Super coches Coches normales Pero por favor Recomendádmelo Porque mucha gente me dice Sí, sí Pero luego no me recomienda nada O no quiere ver nada En concreto Entonces Yo voy a ir haciendo mis vídeos Claro que sí Siempre a mi gusto Pero si veo que hay muchas peticiones De un coche en concreto Pues obviamente Voy a hacerlo Aunque lo tenga pensado O no lo tenga pensado hacer Lo voy a hacer Porque es lo que al final Queréis vosotros Y a fin de cuentas Yo me debo a vosotros ¿No? Que menos Que mínimo Que hacer eso Así que Bueno Voy al festival Como ya digo A quitarme todas las piezas Para que lo podáis ver conmigo Que lo voy a hacer No lo voy a dejar ahí a medias También aprovechando esto Quiero recordar que en la descripción Está el enlace de mi Facebook Donde hago directos todos los días De GTA Así que Seguramente ahora mismo Seguramente no Ahora mismo Literal Estoy en directo Así que si quieres Si quieres verme en directo Y si quieres que te salude Nada Pincha el enlace de ahí abajo Pincha el enlace de ahí abajo Donde pone Facebook Mi directo Facebook Dale Seguirá a la página Si no la has dado ya Que yo creo que ya la habrás dado Pero bueno Por si acaso Y comparte el directo Que está haciendo en público Si lo compartes en público A mí me sale una notificación Y yo siempre A toda la gente que comparte en público Les saludo Nombre y apellidos O lo que hayan escrito El icono O mejor dicho El nick que tengan En Facebook Yo lo leo Les saludo Me podéis dejar hasta un mensaje Para hacerme alguna pregunta en directo O decirme algo Así que si a quien le apetece Que sepa que en la descripción En el enlace donde pone directos Ahí pueden seguirme Para ver directos Todos los días de GTA Y de vez en cuando También hago directos de Forza Y quiero hacer una Una ruta Con suscriptores en Forza En directo Así que Ahí os lo dejo todo abajo ¿Vale? En esa página de Facebook Y nada mi gente Que me lo he pasado muy bien Haciendo este vídeo La verdad Me encanta todo lo que hemos elegido Para el SLS Me gusta haber probado por fin Este coche Que no sé por qué En su día no lo probé Sinceramente Es que no sé por qué No lo hice No lo recordaba No recordaba Haberlo hecho O sea pensaba que lo había hecho ¿Entendéis? ¿No? Por donde voy Que no es algo que haya hecho Adrede Ni nada por el estilo No, no, no Pero bueno Pues no lo hice Entonces Pues eso Vale A ver Vamos a quitar estas piezas ¿Vale? Aunque esta no queda fea, fea Esta fuera Y esta fuera Ahora sí Un SLS Nardo Grey Como Dios Manda Vale Le hemos quitado hasta peso Mima potencia Menos peso Menos que laterales Eso es el problema Menos que laterales Vale Ahí está guardando contenido No pagas el dispositivo Vale Salimos de aquí Salimos de aquí Perfecto Vale A ver si ahora puedo Puedo probar el coche Sin alerón Y ni nada A ver que tal Seguro que es una locura Inconducible A ver Que bonito se ve así ¿Eh? Pues nada chicos Chicas Espero que os haya encantado Este vídeo Espero que lo hayáis pasado genial Gracias por ver Por compartir Y por comentar en el vídeo Así que nada Voy a poner aquí abajo Que hay luz Nada Chicos Chicas Muchísimas gracias Por todo Espero que os haya encantado Nos vemos mañana con más Y Vente al directo Que te estoy esperando Hasta ahora Chao 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 Gracias por ver el video.